Hey, yo... Yo Wild uerto B 지금 Yo soloworkersas upkorniglarmebenematron Ceterino bajo los decanos Dime plata no esta tiernirda mirro pan Llego el síclon de esta pendejada Willy mamas Tú dices que tú eres salvaje como un sábado A borrar la regla porque esto va a sonar por un buen rato Con ella ya cabrón Pero todos en el barrio saben que tú eres tremendo maricón Que se dan de fama y mansiones Pero tú y todos tus gorillos me enamoran Que me hacen los colores Esto va pa' ti Pa' tu con tu combate de ignorantes Que no se me explora Pero que son tú Estás más acabado que para el freno Vienes a romper y te ganas sin freno Ahora dime chamaquito ¿Qué vas a hacer? Esto es 24-7 De visión como un sábado Y desde este presente No importa Desde tan ilusionado De tus sueños no hay cosas Y aparezco por tu zona regalando Jujetitos de payasos de armadero Así que como Todo el pecho lo están viendo rego Lo que fuente me invento como el 40-20 Vengo repartiendo pameletas Como aquí que se la vende Y te apretes Y te arrojando que se volvete Y aparezco a ser lo que tú no eres Te siento que tú tienes carros, mansiones y mujeres En los comediantes En el mundo en el ron Y ya se creen que son gigantes A mí se me hace que tú solo eres peca Ahora ten cuidado Porque ganas a todos los retas en sincronición Tú estás pendejo Para cruzarte en mi misión Yo Y ya se me hace que tú no eres peca Y ya se me hace que tú no eres peca Y ya se me hace que tú no eres peca Y ya se me hace que tú no eres peca Y ya se me hace que tú no eres peca Y ya se me hace que tú no eres peca Y ya se me hace que tú no eres peca Y ya se me hace que tú no eres peca Y ya se me hace que tú no eres peca Gracias.